Bueno, saludos a todos. Estamos en otro vídeo aquí en la lista de reproducción del material táctico. Seguimos hablando de los guantes tácticos. Recuerden que en estos vídeos aquí arriba, en algún momento determinado, sale un enlace para el otro vídeo siguiente o el anterior de los guantes tácticos y que pueden dentro de la lista de reproducción ir mirando una parte más interesante o menos interesante o lo que queramos buscar en ese momento sobre los guantes. Bueno, tenemos en pantalla a nuestros especialistas que están aquí con nosotros. Les volvemos a saludar y que hoy vamos a hablar sobre... Estamos dentro, metidos en el tema de los guantes y hoy, si no me equivoco, tocaba el cuidado y el almacenaje de los guantes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Junto con el tallaje y el conocer que tan ergonómicos son los guantes, es fundamental conocer también cómo protegemos nuestros guantes. Esta parte de proteger al material que nos protege es importantísima y aunque la mayoría de las personas se ofusca solamente en lo bonito que sea, en lo espectacular que sea, el que lo lleve este cuerpo policial y que ponga suado, que ponga lo que sea, y en los materiales. Algunos son auténticos especialistas en el nombre, en la pronunciación, en la calidad y en los niveles de los materiales y luego resulta que tiene los cuartes medio podridos en el cinturón y sin cuidarlos ni nada, perdiendo capacidad y tirando el dinero. Por lo tanto, esto es una de las cosas que se habla poco, pero es una de las más fundamentales. Cuidar y proteger a quien nos protege. Eso me recuerda, me recuerda eso que te marchas de vacaciones, el mes de vacaciones y cuando vuelves abren la mochila y sale mo' por los guantes, ¿no? Ahí, ahí, exactamente, exactamente. Hombre, que eso me va a pasar en la mili, pues vale, pues... Mira, pues era una época, sobre todo aquella, que vamos a dejar correr un tupido, pero muy tupido, pero hoy día, profesionales de la seguridad, gente que conoce, que tiene ideas de lo que tiene entre manos, nunca mejor dicho, entre manos, y que no cuide su guante o que no te puedas acercar a su guante porque tiene un pestazo que no vea porque no se preocupa, ya ni los guantes de nada, pero no se preocupa de su guante. El material hay que cuidarlo y el material que usas tienes que cuidarlo. Tus guantes son un espacio cerrado y confinado que está expuesto a sudor, a la bacteria, que además promueve esta bacteria el mal olor y es que es el sudor que cuando se oxida. Y si los limpia y los guarda adecuadamente, reprimirá ese crecimiento de bacteria, ese crecimiento de hongo y impedirá, por supuesto, que huelan más esos guantes. La mayoría de la gente ni siquiera se percata o tiene en cuenta estas circunstancias. Y entonces, claro, ocurre que evita o impide las cuatro circunstancias que hemos hablado. Una vez que la vida útil sea mayor, la vida útil significa que no solamente que lo tenga bonito, sino que cumpla con el requisito de protegerme. Y si no está bien protegido, no nos va a proteger bien porque ya se ha debilitado su capacidad de protección. Que no tengamos problemas porque esos hongos, esas bacterias producen erosiones, producen dermatitis, producen problemas, incluso enfermedades. Por supuesto, el mal olor, no para ti solo, sino para todos los compañeros que tienes alrededor. Y también es lo que ya hemos hablado, que esa vida útil no te quedes sin guantes, sino que además no te quedes sin la protección de los guantes. Son cuatro temas importantísimos a tener en cuenta y que no valoramos adecuadamente. Y entonces, una vez, se nos ha quedado un poco escatológico aquí, un poco este apartado. Sí, pero es así. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer para mantenerlos en perfecto estado. El cuidado, ¿cómo almaceno? ¿Dónde guardo mis guantes? Primero leer el etiquetado, porque no podemos tratar todos los guantes de la misma manera porque son diferentes materiales y podemos perjudicarlos. Entonces, la manera en que se puede lavar o el mejor modo de lavarse tendrá que estar especificado en una guía que acompaña el guante. Hay una serie de símbolos que te permite o no te permite usar lavador, no te permite usar este u otro. Entonces, mirar la etiqueta y adaptarnos totalmente a la etiqueta que pone. Otra cosa es inspeccionar los guantes de vez en cuando. Si has usado los guantes de trabajo, deberás revisar este medio de protección, que es tu medio de protección. Y esto te ayudará a detectar si hay algunos problemas que te pudieran causar alguna lesión. Hay que comprar especialmente en aquella zona donde se ha podido degastar más porque has tenido caídas, porque has tenido intervenciones, etcétera, etcétera. O sea, revisar los guantes, inspeccionar los guantes y detectar los sitios donde puede ser motivo de especial atención porque hay un deterioro y entonces hay que tomar decisiones sobre eso. Limpiar su guante, eso es fundamental. Hay gente que ni se cree que los guantes se limpian solos, que aquello que tienes es automático, es imposible. No es así. Usarlo hará que necesariamente se sucie, es tu trabajo. Y si el servicio tuyo es más largo, pues más sucio estará. La suciedad, el sudor, destruye el material y a la larga afecta a tu seguridad porque tiene guantes, pero no tiene protección. ¿De qué te vale el guante? Pues te compra uno más barato y te sale mejor y te compra dos o tres al año. Y entonces tiene guantes, pero no tienes protección. Pero por lo menos tiene guantes limpios. ¿Cómo se limpia? Si limpia los guantes después de cada jornada, deberá tenerlo, tener en cuenta que los medios que utilice tendrán que estar adaptados a lo que hemos hablado de las etiquetas que ponga, porque unos elementos pueden ser más corrosivos que otros. Necesariamente no usar, como hemos visto muchas veces, metemos los dos guantes en el lavado y los raspamos uno con el otro. Incluso, esto a lo mejor para la suela de unos zapatos le vale, pero los guantes hay que tener mucho más sensibilidad. Limpiar cada guante por separado es importantísimo. Debe utilizarse un detergente suave. Si no hay especificaciones o no las conoce o se han perdido, pues ten en cuenta eso. Suave y específico para guantes. Y lo hay en el mercado. Y de esa manera podemos sacar la mugre, el sudor que tiene. Si después de limpiar el guante vemos que tiene mucha agua todavía, no lo exprima, no lo retuerza, los guantes no se retuerce, los guantes se deja, o sea, si quiere se aprieta un poco para sacar el agua, pero luego se deja que se seque. Pero cuando vaya a secarlo, procure que no le esté dando el sol directamente, que no haya un calor excesivo, etc. Limpiar con desinfectante. Hay desinfectantes especiales para el tema de cuero, para el tema de calzado, pues también de guantes. Esto ayudará además el desinfectante a quitar el mal olor de la bacteria para los compañeros y las compañeras que sudan, que eso no es inevitable y tenemos que tenerlo en cuenta. Tras cada limpieza hay que darle aire, hay que dejarlo que cambie, que los hongos se mueran y sobre todo no guardarlos inmediatamente, que tú los limpies o que les des con ese desinfectante, etc. Si no, siempre hay que mantener los guantes colgados o en algún sitio con la idea de que ese proceso de secado sea total. Y por supuesto, como hemos dicho, que nunca sea el sol, siempre a una sombra, pero que no haya humedad. Y que el sol lo secaría demasiado y se cuartearía. La humedad ayudaría a que los hongos no terminen de morirse y se mantenga hipertérritamente. Hay ideas como, por ejemplo, si los guantes, sobre todo algunos como son los de orden público, de los motoristas, que se pueden meter como papel periódico hasta los dedos. Esto ayuda a mantener la forma del guante y ayuda también a secarlo. El papel periódico, hermano de Santos, hay muchas funciones, aunque la gente diga lo que dice lo contrario. Pero son pequeñas ideas. Pueden enrollar papel periódico y meterlo hasta adentro hasta que llegue a la parte de los dedos. Y tener en cuenta lo que tú decías, el almacenamiento. Debemos guardar adecuadamente los guantes. No es bueno que estos sitios, los sitios donde se almacenen, sean húmedos. Por lo tanto, tengamos en cuenta esas circunstancias. La batería y los hongos lo vamos a encontrar en esos sitios. Se van a restablecer en esos sitios. Por lo tanto, que no sean húmedos. Que no den sol directamente para no cuartear guantes, material, etcétera, etcétera. En definitiva, el lugar que debe estar el guante debe reunir cuatro principios que hemos comentado. Está en un informe que tiene training táctico. Que sea limpio, que sea seco, que esté protegido de temperaturas extremas y que no le dé el sol directamente, la luz solar no le dé directamente. Esos serían los cuatro principios fundamentales. No guarde los guantes, simplemente en una bolsa y ya está. Límpielo antes de guardarlo, siempre. Y si uno puede limpiar ahora, dentro de 10 minutos. Pero no lo guarde con el sudor, con la basura, con la mugre, de haber utilizado incluso con sangre o algún que otro producto. guarde después de limpiar, después de orearse y en el sitio donde lo guarde, que tenga esas circunstancias que hemos dicho. Sí, pero independientemente también, hemos llegado al final, pero bueno, había recordado también, por ejemplo, si trabajas en un sitio, los vigilantes de seguridad, que trabajas en hospitales y eso, y después de una intervención, pues que antes de llevárselos a su casa, que los desinfectes primero en el propio hospital, antes de meter las bacterias en casa, ¿no? Sí, siempre. Las prisas, el correr, lo meto todo en la mochila, quiero salir porque estoy muy cansado y meto toda la mierda en casa, ¿no? Sí, eso es cierto. Esta pandemia nos enseña muchas cosas y entre ellas es que hay infecciones, que no tienen por qué hacer solamente este virus, hay infecciones que afectan y que te puede llegar a tu casa, no afectan al guante, pero lo transmite con el guante porque has usado guante. Entonces el guante tiene que estar limpio antes de salir, sobre todo si trabajas en esos sitios, lavatarios y lugares como hospitales, etc. Muy bien puntualizado. Y, por supuesto, cuando aguante el guante, no lo guardes uno pegado al otro y menos por la espalda de la mano. Cuárdelos separados, ¿eh? Que no estén pegados. ¿Para qué? Porque cuando lo quieras abrir, se te va a estropear el guante, se va a arrancar. Por lo tanto, se va a quebrantar la capacidad que tiene el guante de tacto y de protección. Bueno, pues, gracias. Nos despedimos aquí y esperamos ya el próximo vídeo que nos queda. Cosas interesantísimas todavía que hablar y que comentar. Y sobre todo, pues, para saber cómo pedir el material también a la empresa. Como siempre, debajo de cada vídeo, en lo que es el cajetín de descripción, o si no, en el mensaje fijado que dejamos también, está el enlace para entrar en la página web de Trenin Tácticos y ver también, pues, ese documento que se ha elaborado, ese informe sobre los guantes tácticos, y también los enlaces por si quieren comprar material, pues, a través del enlace, pues, ahí pueden elegir el material que sea adecuado. Así que nos despedimos. Gracias al especialista que está aquí hoy con nosotros. Nos vemos en otro vídeo.